En mi propio mundo, si no era visible, no entendía bien No era la verdad, que pasa cualquier cosa Cerraba mi corazón, si la dejas ser Toda posibilidad Y sé que algo cambió, que distinto soy Y así desde hoy Algo nuevo está por comenzar Se siente bien si conmigo estás Y hoy al mirarte a ti Yo puedo sentir Muchísimas gracias a los lectores de la edición electrónica del DR de Yucatán Muchísimas gracias por apoyarme Ya estoy aquí en Mérida, voy a estar unos días Y aprovechando que estoy aquí, les mando todo mi corazón, todo mi amor Muchísimas gracias por tanto apoyo Y bueno, nos vemos Gracias por llegar, por hacerme llegar a la vida Adiós Al mirarte a ti Yo puedo... ¡Gracias!